Original 12 pasos en la zona Fonseca, Laxuca, Colombia Olé olé, olé olá Por esto y yo vamos a celebrar Olé olé, olé olá Por ese mundo vamos a cambiar Olé olé, olé olá Por esto y yo vamos a celebrar Olé olé, olé olá, con ese mundo vamos a cambiar Agitando la bandera tricolor, late fuerte el corazón Cuando pisa la cancha mi selección Con respeto y con amor tendremos un mundo mejor Déjate llevar por la emoción Las naciones unidas como hermanos trabajando por una sola misión Defender su patria, defender su color Ponte la camiseta y apoya tu selección Rueda el balón, haz que estalle tu corazón Para que vivas el mundial con alegría y con pasión La música hace volar tu imaginación Olé olé, olé olá, con nosotros vamos a celebrar Olé olé, olé olá, con ese mundo vamos a cambiar Olé olé, olé olá, con nosotros vamos a celebrar Olé olé, olé olá, con ese mundo vamos a cambiar 1994, 2 de julio para ser exacto Andrés Escobar fallece por un error que por el destino comete Hoy lo recordamos y es muy frecuente El caballero del fútbol presente Hoy revive la pasión que hace tiempo Colombia nos regaló La fiesta se vive en Medellín, Bogotá y Pereira En Cali, Barranquilla y Cartagena Esta es mi tierra, Colombia querida Himno de fe, paz y alegría Esta es Colombia, mi tierra querida Himno de fe, paz y alegría Caminando, voy cantando lo que soy Llevo adentro mi pasión y hoy le entrego el corazón a mi selección Por el fútbol, por la paz, doce pasos voy a dar tiempo y juego hasta el final De arriba abajo, hoy le apuesto a lo que soy porque creo en mi trabajo De arriba abajo, Colombia está en la casa, yo lo digo y no me aguanto De arriba abajo, mi paz es mi tesoro, yo lo digo cuando canto De arriba abajo, doce pasos, Kazuka, a tiempo huevo está sonando Ole 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!